No puedo decir si eran funcionarios, si eran personas, lo dejo que ustedes lo interpreten. ¿Por qué ese contacto directo con Mildre Manrique y qué te decían tus actores cuando estaban en Cautiberio? Sí, el contacto con Mildre Manrique porque ya nosotros teníamos un sistema de seguridad, una prevención. Así como lo hice con Mildre, también en otras oportunidades lo he hecho con otros compañeros. Siempre voy rotando compañeros porque muchos saben la situación mía que solo por trabajar en Dollar Today es una persecución constante que me tiene el gobierno, el Estado venezolano. En esta oportunidad con Mildre Manrique es el enlace más seguro y más directo que yo tenía, ¿ok? Y es la confianza que tenía en ese preciso momento y es cuando yo le aviso a ella, me agarraron, me capturaron, te lo juro que no me acuerdo qué fue lo que le puse, pero yo empecé a borrar. Cuando me montan en el vehículo, bueno, ya perdí conocimiento de todo porque me quitaron teléfono, cartera. ¿Era una unidad de transporte público? Yo estaba en una unidad de transporte público. ¿Y la gente cómo actúa en eso? Ellos interceptaron la unidad de transporte público. Cuando lo interceptaron, en ese momento fue cuando se monta el hombre con el arma larga, varios sujetos estaban con armas largas, y piden que se vayan los masculinos. Y cuando me dice, ¿tú eres eso? Me vine y le dije que sí, nunca yo. Me vino en algunos medios de comunicación, ¿se resenían por en el momento? ¿Por qué? Gracias.